El es Motoman, el nombre que lleva la campaña de movilidad segura, que realiza la concesionaria Ruta del Sol para cambiar la cultura vial de los conductores de motocicleta. Respecto a estas campañas con este tipo de usuarios motociclistas, las hemos desarrollado con este tipo de actor vial que es el más vulnerable en todos los centros poblados que están ubicados sobre el sector 2 de la Ruta del Sol. Cada bimestre sacamos una situación mostrándole a la persona que no tener en cuenta todos los elementos de seguridad o no respetar las normas de tránsito puede causar accidentes. Y Motoman, como conciencia del motociclista, le indica cómo es que debe hacer la cosa de manera segura. Desde el año 2013 se han desarrollado seis fases de esta campaña que tiene como protagonista Motoman. La primera fase fue, todos llevamos algo bueno en la cabeza, deja las excusas, utiliza el casco y cuida tu vida. Posteriormente desarrollamos otra fase que se llamaba Sin alcohol en la vida, 100% alegría. Posterior a esa fase el chaleco hace que te vean de lejos y de cerca. La cuarta, no corran riesgos, entre un susto y un accidente hay una delgada línea. Aprendí de que debemos de utilizar el casco a como es debido, en la noche el chaleco como es debido, tanto conductor como parrillero. La quinta, sin sobrecupo viaja cómodo y seguro. Lúcete en la vía, enciende tus luces. Y finalizando el 2014 se desarrolló la última fase de este personaje principal, quien hace énfasis en la necesidad de manejar en la vía con responsabilidad. Motoman invita a poner en práctica acciones como el uso adecuado del casco, uso del chaleco reflectivo para hacerse visible, no conducir en estado de bregués, adelantar con precaución, viajar su sobrecupo de forma cómoda y segura y encender las luces.